Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC, esta es la clase número 6 de la asignatura de técnicas de relajación. En esta ocasión como ven estamos en una clase práctica. Vamos a hablar un poco acerca del entrenamiento autógeno. En las clases anteriores habíamos hablado acerca de las técnicas de relajación muscular de IACOS. Estas guardan ciertas relaciones de los técnicos. Para empezar, en el entrenamiento autógeno lo que realizamos es principalmente la visualización. Recordemos primeramente en la técnica de IACOS cómo visualizamos y cómo realizamos presión y relajación en los diferentes grupos musculares. En esto se basa el entrenamiento autógeno después que es propiamente la identificación, la visualización de esos grupos musculares con los que trabajamos en la anterior técnica. Primeramente, para esta técnica se tiene que revisar lo que es el entrenamiento autógeno primero, el entrenamiento muscular progresivo primero. En esta ocasión sería el de acostarse en una cama, en el que está, como ya habíamos dicho, un ambiente tranquilo, agradable, en el cual no haya molestias. Y para empezar, realizamos ese ejercicio, el entrenamiento muscular. Realizamos presión ejercicio, empezando desde la parte de los pies, las piernas, los glúteos, el abdomen, los músculos de los brazos, las manos y también el pecho, también el cuello y por último las fases. Y después, en el entrenamiento autógeno, lo que vamos a hacer es la visualización de esos grupos musculares, con lo cual hemos trabajado en un ejercicio anterior. Propiamente, lo que vamos a hacer es pensar en un músculo, en un grupo muscular. Como digamos, primeramente cerrar los ojos. Manténse relajados, con una respiración tranquila. Trabajamos con la respiración. Desamos en un grupo muscular con el pecho de los pies, desando desde ahí. Relajados. Después piernas, mandamos una señal al cerebro, relajados. Básicamente, se basa en identificar los diferentes grupos musculares. Tensar en ellos e irlos relajando cada vez más y uno los va a sentir pesados, cansados y se va a relajar todavía un poco más que con la otra técnica. Por eso es que en la anterior clase, en la anterior clase, habíamos visto una técnica que estaba en un lado progresiva, que era guiada, en el cual, después de revisarlo, realizamos un chequeo, una revisión de todos los músculos con los cuales habíamos trabajado. Esto es propiamente para entrenarlo, después, con esta otra técnica de entrenamiento autónomo. Básicamente, en eso se basa el entrenamiento autónomo. En pensar, en visualizar y en relajar todavía aún más los diferentes grupos. Primeramente, como ya dijimos, nos colocamos en una colchoneta como esta, nos acostamos tranquilamente, respiración profunda, y vamos trabajando en las diferentes órdenes. Y más que todo, en eso se basa el entrenamiento. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Pasen un buen día y nos vemos en la próxima clase.